Buenas a todos, bienvenidos al canal, estamos en Automovilista y estamos con un mod de Fórmula 1 2017 y sin más vamos a ir saliendo Se me ha calado, fantástico, bueno a ver, ánimo, arranca, arranca el gran premio caramba, venga va Pero que es esto, por dios, ahora, que pasa, no tiene anticalado ya, que pasa, tanto daño hizo María de Villota Ahora, hostie Bueno, espero que se esté escuchando y viendo de puta madre Y vamos a dar un par de vueltas y mientras os voy comentando que trae este mod Bueno, que trae, trae todos los coches de la temporada 2017 de Fórmula 1 Hoy vamos a probar el Toro Rosso Y bueno, si queréis ver más, pues me lo decís en los comentarios, el mod os lo dejaré en la descripción Para todo aquel que tenga automovilista y lo quiera probar, pues que lo haga Y bueno, decir que, bueno, los modelados están hechos lo más fielmente posible a los coches No es un modelado, es un modelado único para todos los coches Y bueno, pues es un mod que a mí me parece que está bastante bien recreado Está puesto los Ultrasoft, pero solo visual En teoría está puesta en las ruedas medias, así que Un detalle ahí por comentar Y bueno, como veis el casco de Carlos está bien hecho La skin está bastante bien Luego os enseñaré repetición exterior y veremos el coche desde fuera Es decir, que yo creo que está bastante bien simulado El comportamiento en cuanto a físicas de los coches Porque tiene un agarre brutal Se nota también mucho la temperatura de las gomas Que cuando las metes en temperatura Se comporta de una manera totalmente diferente el coche Teniendo muchísimo más agarre Y nada Luego tiene un par de detalles feos Que uno es, que no tiene octava marcha Pero eso es un problema que arrastra automovilista Es un problema del juego El problema es que viene arrastrando ya desde Refactor Porque automovilista como bien, sabéis Está basado en el motor de Refactor 1 Y era imposible meternos a toda marcha Así que bueno, es una lacra Pero, bueno, es lo que hay, ¿sabéis? Hay que... los modders Trabajan con las herramientas que tienen Y otra cosa que, como vais a comprobar aquí Entro en zona DRS Y no lleva DRS Esto ya es cosa del mod Porque en automovilista sí que está La posibilidad de... De activar el DRS El alerón trasero móvil Para reducir el drag Y lo dicho Bueno, en cuanto a comportamiento Me parece muy divertido conducir Los modelados están bien hechos Muy fiel Las skins también están bastante curradas La textura de las ruedas también me gusta muchísimo Está bastante... Está bastante... Dentro de los estándares de automovilista Yo no lo tengo en gráficos completos Con el coche sí El coche está en completos Pero los brillos y... El circuito y todo eso No está en completo Porque mi ordenador da para lo que da Y lo dicho Voy a intentar dar una vuelta más o menos rápida Dentro de mis limitaciones El agarre que tiene esto es una bestialidad Ahora que en la segunda vuelta está... Los neumáticos ya... Cocinados para ser... Puestos al límite Ahí está, joder La verdad es que... Cuando eres capaz de llevarlo... Más o menos rápido Es muy divertido Ahí subiendo la marioneta A punto de perderlo Levantamos un poquito Hostia, vaya latigazo Vamos a la caixa Segunda Aunque bueno, en este mozo igual era primera Porque solo tiene siete marchas Pero bueno Eh, jeje Dios La zona nueva Que ya no es tan nueva La zona del estadio Y meta Esto es a fondo Ahí A saquísimo Y que vuelta... ¿Qué va a ser? Un 1.25 Es un lento Es muy lento Pero bueno Es digno de McLaren onda Bueno, aquí vamos a ir ya más despacio Y vamos a hablar un poquito más del mod No me acuerdo que os estaba comentando eso Que no tiene DRS Pero que sí está implementado Que en cuanto a modelados Está muy bien hecho Ahora os enseñaré desde fuera El casco de Carlos Está bien hecho Los volantes creo que no están hechos Creo que es uno... Es uno común Pero bueno No, no he visto Es que he probado el McLaren onda Y este Y creo que son iguales los volantes Y nada Lo único... Otra cosa El force feedback No sé si es cosa De que lo tengo mal configurado Pero... O del circuito Pero estoy ahora en el piano Y apenas noto Unas cosquillas En el force feedback Vamos a pillar aquí Un piano grande Aquí sí Aquí sí que bota Pero no es muy... No es muy acusado No sé si habréis oído El traqueteo del force Pero bueno Lo dicho Así que vamos a aparcar En la zona esta Sí, sí Yellow flag Lo que tú digas Machotea Venga Vamos a poner una repetición Desde la cámara exterior Para que veáis El modelado Como podéis ver Está muy bien hecho Vamos a ver Desde la... Vamos a ponerlo Desde el principio De la vuelta Y... Traca, traca, trí Chiqui, chiqui Boom, boom Para adentro Y bueno Como podéis ver El modelado está Muy bien hecho El toro rosa Es que es precioso Tío A mí es el puto coche De este año Que más me gusta Se han currado la pintura Es que... Y bueno Y el diseño del coche Acompaña No apenas Apenas esas letras De este tiburón Que para mí Afean un poco Los diseños Pero bueno Un gran salto de calidad La Fórmula 1 Este año Tanto De rendimiento Como de diseños Y bueno Como podéis comprobar Pues eso Mod muy currado Y lo he dicho Mod en la descripción El circuito también Es un mod Lo saqué De racingclub.es Que es el foro De automovilista En el que estoy metido Y nada Es de Patrick El circuito Sí creo que es de Patrick No sé si es una conversión De refactor A automovilista Pero bueno Lo he dicho Dejaré links En la descripción Al menos del mod Así que bueno Si os ha gustado Pues ya sabéis Dar like Que os agradezco mucho Y si os mola El contenido De este canal Pues no tenéis más Que suscribiros Así que Yo desde aquí ya Me despido Ha sido un placer Un saludo ¡Gracias!